El greco es el nombre por el que popularmente se conoce a Doménicos Teotocopoulos, uno de los artistas que mejor supo entender y desarrollar el manierismo. Nació en 1541 en la localidad de Candía, actual Heraclion, capital de la isla de Creta, que en aquel momento era posesión de la serenísima República de Venecia. El greco pronto alcanzó una importante posición entre los pintores locales, siendo denominado Maestro hacia 1563. Candía se quedaba pequeña para las ambiciones de Doménicos y decidió abandonar la isla para continuar su aprendizaje. Entre enero de 1567 y agosto de 1568, el greco parte hacia Venecia, donde vivían unos 4.000 griegos, entre los que podía estar su hermano Manusos. No existen datos fidedignos de su etapa en Venecia, aludiéndose más tarde a una estancia en el taller de Tiziano. El greco realizará en Venecia un trabajo de asimilación de la pintura renacentista, como se observa en sus obras. Reaccionó recogiendo de manera ecléctica lo que le pareció interesante de los diferentes maestros que trabajaban en la serenísima República, Tiziano, Tintoretto, Veronés, Bassano, Pordenone o Schiavone, interesándose especialmente por el manierismo. Tres años después de su llegada a la ciudad de los canales, Doménicos se traslada a Roma donde pasará siete años. Desconocemos las razones de este viaje, posiblemente por la importante competencia que existía en Venecia, mientras que en la ciudad de Terna existían más posibilidades de recibir buenos encargos. En noviembre de 1570 está en Roma y contacta con el miniaturista Julio Clovio, iniciando una estrecha amistad que permitió a Doménicos ingresar en el palacio de uno de los mecenas más importantes de su tiempo, el cardenal Alejandro Farnesio. Doménicos aprovechó las oportunidades de formación que se le brindaron, estudió las colecciones del cardenal y su bibliotecario, admiró la obra de Miguel Ángel y los manieristas romanos y fue admitido en la Academia de San Lucas en 1572, eso sí, dentro de la modesta categoría de miniaturista. Hacia 1575, Doménicos empezaría a considerar su marcha a España, a donde llegaría en 1577, pasando una temporada por la corte madrileña para después trasladarse a Toledo, donde recibirá sus dos primeros encargos, el espolio de Cristo y los retablos del convento de Santo Domingo el Antiguo. Los documentos relacionados con ambos encargos indican que el greco estaba en Toledo de paso, teniendo en mente intentar de nuevo triunfar en Madrid. Esta sería la razón por la que realiza una serie de obras para el rey Felipe II, la alegoría de la Liga Santa y el martirio de San Mauricio. Estas obras no fueron del agrado del rey católico, por lo que Doménicos se instala definitivamente en Toledo, ciudad donde triunfará el resto de su vida. Allí contará con la protección de un importante número de personajes cultos e influyentes que le encargarán sus obras más espectaculares, estableciendo relaciones de amistad con la mayor parte de ellos. En Toledo formará el greco una familia, aunque apenas existan datos en este sentido. Parece probable que nada más llegar a España inicia una relación con Doña Jerónima de las Cuevas, naciendo Jorge Manuel en 1578. En la ciudad imperial formó el greco su próspero taller, dedicándose a la elaboración de cuadros y el diseño de retablos. Los precios cobrados por las obras que realizaba el taller eran elevados para lo que acostumbraban a pagar los clientes españoles, lo que provocó numerosos litigios. Paulatinamente, Doménicos se irá afianzando entre la clientela toledana de la que recibe sus mejores encargos. Entre 1586 y 1588, el famoso entierro del señor de Orgaz. Diversos retablos para instituciones religiosas, tanto de Toledo como de Madrid, el famoso encargo del Colegio de Doña María de Aragón, que actualmente ocupa el edificio del Senado español, o pueblos limítrofes, como Ilescas o Talavera la Vieja. Sus personajes se hacen cada vez más estilizados, en un estilo muy personal, con figuras desproporcionadas, colores violentos y vibrantes, fuertes escorzos, que consigue carar profundamente en la mística sociedad toledana. Algunos especialistas han llegado a especular sobre una posible enfermedad visual como causante de esas deformaciones, pero recientes estudios han demostrado que el greco empleaba ese estilo porque era de su agrado y también del de su clientela. En Toledo fallecerá Doménicos el 7 de abril de 1614, a la edad de 73 años, según consta en la partida de defunción que se encuentra en la parroquia de Santo Tomé. No sabemos en la actualidad dónde se ubica el cuerpo del gran pintor cretense, cuya vida resume en unos versos su buen amigo el poeta Fray Hortensio Félix Paravichino. Creta le dio la vida y los pinceles. Toledo mejoró patria donde empieza a lograr con la muerte eternidades.